arregaron a la punta salió el número 3 pequeña ventaja sobre el número 7 que ya la superó, abierta viene rápido el 10 también se arriba el 11 que ya sintió el látigo se formaliza la competencia pasan por la señal de los 1000 metros 7 pequeña ventaja sobre 10 y 11 que ya la superaron, en cuarto lugar viene por dentro el número 3, abierta los el 9 más atrás está el 1 y el 5 están en los 800 punta para el número 11 que sigue sintiendo el látigo, cuerpo de ventaja sobre 7, a cuerpo de esta viene avanzando el número 10, a dos cuerpos avanza el 3 más atrás por fuera el 13, por dentro está el número 1 en los 500 siempre el 11 en ganancia, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 por dentro, abierta viene el 3, están en la recta final, 11 con cuerpo y medio de ventaja sobre 7, más atrás avanza en el 3, luego viene por dentro el 1, por fuera el 8, faltando 250 metros para el disco, 7 domina 7 seguida de 3, se va quedando el 11 más atrás el 1, el 8 faltan ahora 150 metros para el disco el número 7 mantiene medio, cuerpo de ventaja sobre el 3, más lejos el 11 el 8 y el 1, faltando ahora 50 metros para el disco por dentro el 7, abierta viene el número 3 pocos metros, 7 con ventaja van a cruzar al disco, 7, 3 y 1 en los 3 primeros puestos 2 2 2 2 2 2 2 4 6